El Consejo Municipal de Soledad en cuanto al proyecto en la legalización de predios donde operan las sedes de la ESO Hospital Materno Infantil de Soledad se iniciará con un estudio sobre una serie de proyectos que buscan gestionar recursos para la recuperación de la infraestructura de la sede Ciudadela y Villa Estadio. Durante las visitas que realizamos a los centros de salud Villa Estadio y Ciudadela encontramos cierto número de deficiencias que vamos a empezar a enumerar y a valorar para poder realizar algunos proyectos y presentárselos al Ministerio de Salud y a la Gobernación del Atlántico para con esto llegar a conseguir o tratar de mejorar estas plantas físicas ya que con las visitas que realizamos nos dimos cuenta que tenemos deficiencia en estos centros. Este proyecto de autorización por parte del gobierno local va a permitir una inversión de recursos que se pueda gestionar ante el gobierno nacional o departamental para las obras de recuperación de las sedes de esa institución. Esto es conocerlos más a profundidad, mirar en que estamos débiles, en que podemos ser fuertes, pero apoyarnos siempre con unos proyectos como dijimos anteriormente para que el Ministerio de Salud nos apruebe o la Gobernación del Atlántico nos dé ese impulso a que consigamos una mejor infraestructura y un mejor espacio para que ustedes sean mejor atendidos. Cabe recordar que los predios donde operan los centros de salud en primera instancia es Ciudadela Metropolitana y Villa Estadio quedarán listas con un proceso de titulación y esperan poder invertir recursos para mejorar sus plantas físicas. Informó Vanessa Miranda para CTO Arranquilla en todas partes.